Hola, soy Leni, bienvenida a mi canal. Soy una mamá de tres niños varones pequeños, soy educadora y tengo un programa de preescolar en mi casa. Debido al confinamiento mi centro está cerrado y por lo tanto pues este tiempo lo he usado para descubrirme más a mí, lo que me gusta, lo que me apasiona, y algo que siempre me ha gustado son las plantas, las flores, pero claro no he tenido el tiempo de aprender a cómo cuidarlas con mi negocio, mis hijos, mi familia. Entonces ahora he aprendido un poco más acerca de plantas, no soy una experta, pero yo sé que muchas mamás como yo tienen este interés de las plantas de la decoración. Entonces yo les voy a dar, les voy a hablar de cinco plantas que a mí que no soy una experta, todavía sobreviven en mi casa y les voy a dar tips de cómo decorarlas y buscar lugares para ellas. Así es que espero les guste este tutorial, quédense conmigo y juntas vamos a explorar ese interés y vamos a aprender más de nosotras. Quédate conmigo. Vamos a hablar de estas plantas fáciles de cuidar para nosotras las mamás que estamos aprendiendo. Tenemos la lily que es súper bonita, la flor, mírenla. Es purificadora de aire, es súper fácil de cuidar, la regamos de una vez a la semana o una cada dos semanas, depende cómo la veamos y tratar de echarles agua con un spray una vez a la semana para que mantengan humedad. Tengo esta que también me encanta, moncera deliciosa. Miren la hoja que bonita, súper tropical, fácil de cuidar también. Se riega igual una vez a la semana, una vez cada dos semanas y se recomienda limpiarla, echarle agua con spray. Tenemos esta que se llama snake o víbora, súper fácil de cuidar, crece en altas, bonitas, no necesita mucho cuidado, igual que las demás, es el mismo cuidado. Luego tenemos esta que la verdad es un milagro que esté así. Esta tiene más de un año conmigo y la verdad es que ni cuidado le he puesto y pues quiero que vean que sí es perfecta para nosotras las mamás que estamos aprendiendo y queremos que nuestra casa luzca bonita. Esta se llama Fidolive Fig y es súper buena para nosotros también. Y esta que se llama Weeping Fig Tree, las compré, las compré al mismo tiempo, estas dos que son preciosas y mírenlas cómo están y realmente no les he dado mucho cuidado. Así es que te la recomiendo mamás, están perfectas para nuestra casa y para aprender cómo cuidarlas, dónde les gusta estar, qué lugar de la casa prefieren. Así es que estas son mis recomendaciones. Una recomendación muy importante que me gustaría hacerles es que compren local, que apoyemos a esos pequeños negocios que ahora están luchando mucho para sobrevivir. Ellos necesitan de nosotros y nosotros también de ellos porque muchas veces los precios de ellos son muchos más accesibles que las tiendas departamentales. Entonces hagan eso de verdad mi recomendación. Ahora les voy a mostrar los maceteros que yo uso donde lucen mucho las plantas. Este con base de madera me costó 10 dólares. Este me costó un dólar en el Swat Mead o Tianguis. Me encantan las canastas. Este que es una canasta blanca, luce mucho la planta. Estos blancos que me costaron un dólar en el Swat Mead. Se ven preciosos también. Y estas canastas que pueden servir para muchas cosas. Yo las uso para mis plantas. 15 dólares me costó cada una. Entonces ahorita les voy a enseñar con fotografías cómo lucen las plantas en mi casa. Así pueden lucir también en su casa y ustedes pueden experimentar con otras cosas. Yo solamente les voy a compartir algunas ideas. Espero este vídeo les haya servido y aparte las motive a hacer cosas que tal vez pensaste que no eras capaz de hacer. Aprender habilidades nuevas. Aprender de ti si te gusta, si no. Y también voy a hacer otros tutoriales como este que va a ser para colgar tus plantas en tu casa. Macramé. Muy sencillo cómo hacer macramé. También cómo propagar estas plantas que ya tenemos para hacer más plantas y poder conservar nuestra casa muy bonita. Entonces espero se suscriban a mi canal y le hagan like a mi vídeo. ¡Gracias!